Es de verdad que dejemos que las instituciones funcionen. La Fiscalía no está diciendo todavía que es culpable a alguien. Lo que está diciendo es que hasta ahora tiene antecedentes suficientes como para ser necesario que se investigue lo que está en esos correos para saber si hubo o no entrega oportuna de la información. Y otra cosa muy importante, nunca, nunca, o tienen que haber casos muy excepcionales, se ha usado este artículo 290 para poner resistencia a la entrega de información. ¿Quién es el abogado de la subsiditaria DASA? Eduardo Riquelme. Él fue jefe de gabinete de Andrés Alamán cuando Andrés Alamán era ministro de Defensa y se estaba investigando el caso Fragata, ¿se acuerdan? ¿Qué tema más sensible que las adquisiciones de Fragata pueden haber? Y él coordinó la entrega de la información. ¿Se adujo razones de seguridad nacional? No, no se adujo. Tanto es así que la primera vez que se resisten a entregar la información dicen que es porque están las fichas médicas de los pacientes, no están fichas médicas y además se puede acceder de parte de la Fiscalía con autorización judicial que la vía. Y en ese momento, por ejemplo, en la entrega de información de Fragatas no se habló de seguridad nacional. ¿Cómo va a ser ahora una razón? Que es la segunda que presentan en la segunda carta que también me la entregó el, ¿cómo se llama? La fuente. La fuente y todo lo que tiene que ver con él. Ahí también la tengo, las cartas que están ahí también en el Poder Judicial. Entonces me parece que es una excusa y que hay que dejar de verdad que las instituciones funcionen.